Digo el Señor, 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 Digo el En vuestros sueños entraré hasta que al fin nos goberé. ¡Este antes yo no es el día bien! ¡Y fue el Señor! Siempre fui tu hermano, el placer de hacerte sonreír fue todo lo que quise. ¡Es fuerte, fuerte, rugirá, cual lluvia, el fuego llegará! Deseo bien que fuera otro el elegido, ser tu enemigo y poder es lo último que quiero. ¡Aquí para que te caerás en cada campo, mi ciudad! ¡Era mi hogar! El dolor de esta tragedia me tortura sin cesar. Inocentes que ahora sufren por tu orgullo y terquedad. Igual la cruz del día en tan como no se vio jamás, y toda planta destruirá que sólo al gusto quedará. ¡Era mi hogar! 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 ¡Era mi